Les presentamos las noticias de hoy miércoles 4 de enero Reporta movilización de veteranos militares Amilcar Montejo, intendente de tránsito de la capital, informa que se notificó sobre una movilización de veteranos militares que posiblemente manifestarán en el centro histórico este miércoles 4 de enero Se prevé que algunos de los puntos afectados por la movilización sean el Congreso de la República, Plaza de la Constitución y Corte de la Constitucionalidad Dos capturados durante allanamientos en la zona 19 capitalina por casos de femicidio Personal de la Fiscalía contra el delito de femicidio del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil Llevan a cabo cuatro diligencias de allanamientos en inmuebles ubicado en la Florida zona 19 capitalina Según indica el Ministerio Público las diligencias son parte de la investigación que se desarrolla en relación a la muerte violenta de una mujer en un hecho ocurrido el 22 de diciembre del año 2022 42.000 matas de marihuana fueron erradicadas en Petén según PNC La Policía Nacional Civil indicó que elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica lograron erradicar e incinerar 42.000 matas de marihuana en el caserío El Ceibo Melchor de Mencos Petén Las autoridades señalaron que las 42.000 matas de marihuana tenía un evalúo de 15.750.000 quetzales El padre de Génesis la llevaba entre un costal ya sin vida según el testimonio de los hermanos Chamalé el propio padre le quitó la vida a su hija Esta mañana en las instalaciones del modelo de atención integral de niñez y adolescencia Mayna se celebra la audiencia de primera declaración de los tres hermanos Chamalé señalados de participar en el asesinato de la niña Génesis Anayele Ischacó de 7 años de edad El Ministerio Público señala que los hermanos Chamalé Elías abusaron y violaron a la víctima porque encontraron lesiones genitales visibles a Génesis Anayeli Ischacó y no portaba ropa interior cuando la encontraron enterrada Por su parte, el Instituto Nacional de Ciencias Forense informó que la causa de la muerte de la menor ha sido asfixia por estrangulación La Fiscalía a cargo del caso imputó los delitos de plagio o secuestro violación y asesinato contra los hermanos Chamalé que fueron cometidos contra de Génesis Anayeli Ischacó de 7 años de edad Un capturado y dos vehículos recuperados en distintos lugares En el sector El Tanque Barrio La Crucita Esquipula Chiquimula Policías de la Comisaría 23 localizaron abandonado El Pico con placas P-227 FQD Marca Toyota Modelo 1984 El cual fue robado el 21 de octubre del 2021 En los encuentros Sololá cuando el propietario lo tenía en venta y fue estafado con un cheque sin fondos En otro caso Un hombre de 41 años que manejaba la motocicleta con placas M-019-HXT color rojo y blanco modelo 2021 fue detenido por policía de la Comisaría 41 en la zona 3 de Quetzaltenango porque dicha motocicleta fue robada el 14 de mayo del año pasado en la zona 1 del refluorido municipio para más información visita nuestra página izabalencetv.com informó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo